Bueno pues la última esperanza Dayan García, pero otro de los convocados que le toca aquí como protagonista Cayó bajita, primera ola Se ha desplomado la defensa de portuarios en ese noveno inning Ya el juego está 6 por 3 cuando le va quedando un chance a centrales que está obligando entonces de concretar este triunfo a decidir en el victoria de Girón Una bola a la cuenta Este tiene fuerza Una bola a la cuenta No, espero que hubo otro Strike que ha atado Una y uno Será la presión No, y a un equipo como centrales terminó Marlon Vega pero realmente no lo defendieron No, ya con ese lance el fly a la jardín central era casi en punto de matelina Vean los dos managers Pero esa es la pelota Los dos juegos cerrando con mucha presión Justo lo que se necesita para esta Liga 20 Levanta un fly y se está acabando el juego hacia atrás Avilés Metió el mascotín Capturó la pelota Agricultores está en la gran final de esta primera Liga Élite derrotando a Tabacaleros por barrida en cuatro victorias en línea y ahora pues a esperar quién será su rival por el título de la Liga Élite Rodolfo Bueno pues han barrido el equipo de Tabacaleros si les digo han ganado cómodamente su su temporada hasta ahora no solo esta serie en general y ahora pues estarán esperando por el ganador primero del choque ahora pinta que es para centrales y si gana centrales pues entonces habría que esperar porque esto se definiría incluso entre miércoles y jueves por lo que la final o sea el inicio de la final sería entonces para el fin de semana sería para habría que sería para sábado para domingo todavía queda historia por aquí todas las palmas para este equipo de agricultores que lo ha hecho todo bien bateo bildeo picheo se dan la mano el primero es Alexander Urqueola creo que es un gesto de caballosidad el primero que felicita a Carlos Martín ahí está la felicitación del equipo rival algo que en definitiva esto es deporte y para tabacaleros lo hicieron hasta aquí llegaron bien muy buen picheo les han faltado bateos pero estamos viendo también lo que se está preparando creo que Pinar del Río puede tener puede tener esta temporada un buen papel en la Serie Nacional